Yersinia, un enemigo silencioso de los cuyes. La Yersinia es una enfermedad letal en cuyes. La enfermedad más grave que afecta a los cuyes es la causada por la bacteria Yersinia pseudotuberculosis. Esa enfermedad puede tener un efecto letal en los cuyes, llegando a matar hasta el 70% de los animales afectados. Es importante tener en cuenta que la Yersinia también puede afectar a otros animales y a los seres humanos. Para prevenir la enfermedad de la Yersinia en cuyes, es fundamental seguir las buenas prácticas de higiene, como mantener las jaulas y áreas e instalaciones limpias y desinfectadas, además de proporcionar una alimentación adecuada, agua limpia y evitar el contacto con los animales salvajes o enfermos. Recuerda que la Yersinia es una enfermedad grave, por lo que es importante estar atentos a los signos de enfermedad en los cuyes, como diarrea, pérdida de apetito, fiebre, letargo y pérdida de peso. Si sospechas que un cuy está enfermo, es recomendable consultar a un veterinario especializado para obtener diagnósticos y tratamientos adecuados.